Es tiempo de vivir la experiencia Cinemark con los estrenos de esta semana. Comedia y acción llegan a nuestras pantallas. Disfrútalas en tu Cinemark más cercano. Dog, un viaje salvaje. Briggs, un ex-soldado y su perro Lulu, un pastor belga, recorren la costa del Pacífico para llegar a tiempo al funeral de un compañero del ejército. Sí, ella era. Gracias por su servicio. Nunca hemos visto a este dog que exhiba ningún comportamiento agresivo antes. Nunca. Ella ama a la gente. Oh, Dios mío, puedo ver. No volver a volver ahora. Hola aviadores, la historia de Maverick continúa 30 años después. Preventa disponible. Preestreno 21, 22 y 25 de mayo. Estreno 26 de mayo. Compra tus boletos en la web o en la app cinemark.ca.com. El gran sismo cuenta la historia de un padre y un hijo que intentan salvar una ciudad después de una serie de desastres naturales, incluido un grave hundimiento que atrapa un autobús lleno de personas en una cueva subterránea. ¡Suscríbete al canal!